Hola que tal, bienvenidos a Ideas para Emprendedores, hoy aprenderemos a hacer abono para nuestro jardín utilizando productos que fácilmente encontraremos en nuestra casa, comencemos. Para este primer tipo de abono utilizaremos cáscaras de plátano, lo que tenemos que hacer es picarlo en tamaños muy pequeños. Ahora llenaremos en una olla un litro y medio de agua, luego ponemos a hervir el agua y le echamos la cáscara de 5 plátanos picados y dejaremos hervir durante 10 minutos. Para el siguiente abono tomaremos 6 cáscaras de huevo, las iremos aplastando mientras las echamos en una olla, ahora le echaremos un poco de agua, usaremos 2 litros de agua y dejaremos hervir también por 10 minutos. Para el siguiente tipo de abono tomaremos cáscaras picadas de huevo y las pondremos en la licuadora y las licuaremos hasta que queden como si fuesen harina. Así quedará después de haberlo licuado. Ahora llenaremos todo en un pequeño envase. Después de 10 minutos es hora de apagar las cáscaras de plátano que estábamos sirviendo. Ahora tomaremos la cáscara de huevo que licuamos y lo pondremos al lado de cada planta y lo tapamos con un poco de tierra. Ahora volvamos con el agua de plátano que ya se entibió un poco y lo colamos. Una vez que juntamos el agua de plátano lo tenemos que echar en un depósito y agregarle 5 litros de agua. Luego encima de esto echaremos el agua con el que hervimos las cáscaras de huevo. Y así de esta forma tendremos una combinación del agua de las cáscaras de huevo más el agua de plátano que le dará a las plantas calcio y potasio. Una señal de que las plantas necesitan potasio es cuando sus hojas empiezan a arrugarse en comparación con las otras hojas o cuando empiezan a ponerse de color amarillo. Hasta ahí llegó el video del día de hoy y esperamos que te haya gustado. Dale like y compártelo en todas tus redes sociales, nos ayudarías bastante. Y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos a la próxima. Chau. 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 Chau.